Lo último que sucede, nosotros le tenemos aquí los informes. Se puso un puesto de registro y precisamente se captura un presunto extorsionista. Esta es la información que se está generando. Quiero comentarles que esto sucede en Villanueva. Un puesto de registro de personas y vehículos de la comisaría 14 en la ruta del puente La Prosperidad que conduce a la colonia El Búcaro, zona 12 de Villanueva. Ahí fue detenido Dani Osmar Ruano Ceseña, de 29 años. En la base de datos de la Policía Nacional Civil se estableció que Ruano Ceseña tiene orden de aprehensión de fecha 1 de junio de este año. Sindicado de los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita. En este puesto de control que fue ubicado esta mañana en el registro de personas y vehículos de la comisaría 14 en la ruta del puente La Prosperidad, pues se conduce hacia la colonia El Búcaro, la zona 12 de Villanueva. Fue capturado, fue detenido con orden de aprehensión. Dani Osmar Ruano Ceseña, de 29 años, en base de datos de la Policía Nacional Civil que se estableció que Ruano Ceseña tenía orden de aprehensión desde el 1 de junio de este año.